Oye tú, si te acabas de encontrar el perro de la suerte, dale like al vídeo ahora mismo si no quieres tener 10 años de mala suerte Si lo ganas, tu PlayStation 4 explotará y tu madre la tirará por la ventana, así que corre, dale like al vídeo si no quieres que esto pase Pues ha llegado el día, ha llegado 25 de mayo en el día de hoy, ya saben como hemos venido anunciando en el canal Ya está disponible un nuevo juego gratis para siempre y sin PlayStation Plus Espero que estén muy bien, el día de hoy os tengo información importantísima porque como habéis comentado ya está disponible El nuevo juego de Ubisoft, de los patinetes, ese que te rompes el culo y luego te vuelves a levantar Roller Champions, vamos a leer la nota informativa y todo lo que se trata para los que no saben este jueguito Pero antes de eso vamos a irnos a PlayStation 4 y vamos a comprobar de que ya está disponible Vamos a entrar como siempre en la Store de España, me imagino que en Latinoamérica si no te sale Me imagino que ya le saldrá, lo estoy grabando a las 11 de la mañana Vamos a buscarlo, venga vamos a buscarlo Pero como ven ahí ya me salió a la derecha, vamos a seleccionarlo Según dice que pesa 7,28 GB aunque yo la verdad no me lo creo porque luego se aumenta bastante Vamos a darle a descargar y vamos a comprobar cuánto pesa Este juego dice que tiene todos los idiomas, la verdad no especifica nada del Plus Yo creo que no tiene nada, una suscripción activa para jugar obligatoriamente con el Plus Y vamos a ver que pesa 10 GB, bueno 3 GB más de lo que ponía allí, yo creo que está bien Miren como tengo mi internet que me descarga 10 GB en 3 minutos, mira como corre, mira como corres Bueno para los que no saben todavía, Royal Champions es un juego pues de patinetes deportivo de 3 contra 3 En el que te vas a enfrentar cara a cara con tu equipo rival aprovechando la velocidad, el ingenio, las devastadoras, placajes Y los temerarios evasiones, aquí pues es un juego competitivo, vale, de 2 a 6 jugadores como mucho Y los que tienes pues que anotar una serie de puntos, vale, para llevarte la victoria Podemos pasar la pelota, hacer placajes, emplear movimientos en equipo Para alzarse con la victoria y llegar a lo más alto de los marcadores Yo nunca lo he jugado, vamos a probar Quizás luego haga un gameplay, quizás luego haga un directo Enseñando como es más o menos, a ver si mola, a ver si no mola No lo sé, tú dime Y antes de lo, del final del video quería enseñarles esto Mira en la página web, sale como si estuviera, esto diseñado en México Porque ponen Acapulco Arena, México Arena, Mayan Stadium, Mayan Stadium O sea, como que es todo en México, esto no lo sabía yo, eh Está super chido, está super padrísimo, está como la verga, wey Me sí, wey, no mames Bueno pues, ahí me está instalado, yo lo voy a probar Más tarde, eso si quieren, suben al directo Lo voy a hacer seguramente en YouTube O no sé, a lo mejor lo hago en Twitch No tengo ni puta idea, la verdad Pero espero que lo vuelven, espero que lo vayan a descargar ya mismo Y espero que les guste, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video Un lugar de atrás en la cara de Leopoldo Hasta luego, chao, nos vemos Música 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 Gracias por ver el video.